El ambiente es propicio ya por la nocturnidad que se avecina. La nocturnidad que se avecina. Y entonces, tomando en cuenta de que estamos iniciando un año, ¿verdad? Es cierto. Hoy es el primer martes del 2018, primer programa, primer día de trabajo. Año nuevo, vida nueva. Porque las actividades han estado un poquito... Han mermado. Han mermado un poco. Hasta la semana que viene no hay como esa vorágine a nivel de las calles, mucho menos. Me debería quedar así. No sé si es una impresión mía, pero lo he sentido. Es paz. No hay en la calle. No hay en la calle. Hay poca gente. Sí, es que todavía no hay colegio ni nada. Y hay una empresa tampoco trabajada. Ayer la calle estaba, ya tú sabes, desolada, todo el mundo tranquilo. Sí. Entonces yo creo que es prudente. Se hace menester. Se hace menester. Un... Se quisiera más de año nuevo. Ay, sí. ¿Te parece bien? Me parece muy bien. Muy bien, quiero escuchar a la persona que ya... Y usted no va a entrar en la dinámica. En la dinámica. Yo estoy tranquilo. Este inicio de año no... ¿Quieres dejarlo así todo tranquilo? Lo voy a dejar tranquilo. Como han pasado las Pascuas. Ok, muy bien. Como han pasado las Pascuas. Bueno, vamos a ver. Las veces que no... Te quisiera... Te quisiera más de año nuevo. Buenas. Bueno, siempre. Buenas. Te quisiera más de año nuevo. Buenas. Se cayó. Buenas. Llama. Aló, buenas. Hola. 540. 1065. Con el 8 se renueve. Aló, buenas. Oye. Sí. Te quisiera más. Si estas novelas que estuvo en YouTube... ¿Si estas novelas? La novela que ya ven en YouTube. Si ella la dejara para cuando... No está en la casa. Oye, si voy a estar como a aplicar su respuesta ahora. Dios mío. ¿Y ella no puede ser hombre? Dios mío. Ay, mi madre. Dios mío. O sea, asfixiado el que del protagonista. De eso que te parece. Y no le presta atención a él. Aló, buenas. Nunca, Camilo. Nunca. Buenas. Sí. Sí, sí, no. Buenas tardes. Feliz año para todos. Feliz año para todos. Muchas gracias. Te quisiera más de Águila Ciudadena. Campeones. 21 campeonatos de las Águilas Ciudadenas. Ok. Estamos de gracia. Dios mío. ¿Lo peloteo? Lo peloteo. Pero así, no. Te quisiera más. Estamos pelotos. Te quisiera más. En Año Nuevo. Buenas. Aló. Aló. Te llaman la mujer. Ay, te quisiera más y lo bajar en el radio. Ay, Dios mío. Buenas. Te quisiera más, mi mamá. Ajá. Si los 31 de diciembre no quisiera nada más estar metido donde tu mamá. Dios mío. Si los 31 de diciembre no fueran nada más el que cogiendo por donde su mamá. Dios mío. Pues proponle algo mejor. Más interesante, ¿no? Guau. ¿Qué te parece? No hay idea, ¿no? Te quisiera más, buenas. Vamos a ver. Te quisiera más. A lo bueno. Ey, primera vez que llamo, papá. Ey, bueno. Primera vez que llamo, papá. Dios mío. Solo cogen música. Ay, en la cola. Te quisiera más. Te saludo a mi honguicha de su pana Caballito. Ey, Caballito, un abrazo, mi hermano. Te quisiera más. La caballitada. Te quisiera más si no te hubieras un celo infundado, mujer. Déjame tranquilo, déjame el pasado atrás, que se murió con la llave. Dios mío. Es que no un celo infundado. Dios mío. Se indignó. Te quisiera más. A su voz. Te quisiera más. Si no me pidiera el teléfono de que para chequear los números. Y es para chequear las conversaciones de mis amigos en WhatsApp. Sí, sí, no. Ella no tiene su teléfono. Te quisiera más. A menos, más teme. Te quisiera más. Y cuando vamos al cine, yo compro la taquilla, la boleta. Y yo, mi amor, tú quieres pa' lo mismo. Ay. Yo no quiero pa' lo mismo. Y cuando entramos a ver la película, lo primero que tú haces es tirar el brazo para mi pa' lo mismo. Oh. Porque yo te dije que te lo voy a comprar. Cómprasela con lo que ya. Porque tú tienes que meter la mano en la mía. Ya. No la dejes por nada. No la dejes por eso. No te atrevas. Ay, mi madre. Ahí vive ahí. Te quisiera más en Año Nuevo. Buenas. Buenas. Sí. Te quisiera más. Y cuando yo pongo la ropa el día primero que voy a salir, me pregunta antes de estar aquí a las puertas. Ya que era yo, vengo. No me he ido. No me he ido. No me he ido. Dios mío. No me he ido. No me he ido. Un te quisiera más. De Año Nuevo. ¿Aló? Sí. Oye, santo, ¿cómo es lo todo? Aló. Oye, santo, yo lo quisiera más, oye, santo. Yo además estoy trabajando en el 31 porque soy militar. Llego a las 3 de la mañana, me acuesto, me levanto a dos y de esta, pues yo me dice, ¡Ah! ¡Ah, arrancá con el año! ¡Ah, sí, 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 sí! Ah, eso, eso yo, eso yo. Sí, eso yo de Año Nuevo. Ya salía a su traguín. El rezole de Año Nuevo. Ya está atrasado, ya va a arrancá. Dios mío. ¿Quiere bebé? ¿Quiere bebé? ¡Buenas! 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 Se rezole ahí, está el año, ahí. Para arrancá. ¡Buenas! ¡Buenas, buenas! ¡Feliz adiós para todos! ¡Buenas! ¡Buenas! Te quisiera más que cuando haces un aporte en la casa, sea de manera sincera, no sea engañándome, usando mejor un chico, ¿sabes lo que haces? Ajá. Sí. Yo voy a apagar la luz. Y al otro día me dice, mira, ya no he pagado la minoría. ¡Buenas! ¡Oh, ya entiendo! Ya entiendo. ¡Ay, mima! Dios mío, increíble. Gracias. ¡Ah! ¡Ay, te quisiera más en Año Nuevo! ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Sí! ¡Saludos! ¡Saludos! ¿Se fue ya? ¡Eres así, el ecléctico le llaman! ¡Aló, buenas! ¡Aló, buenas! ¡Es rápido! ¡Sí, sí, no! ¡Mmm! Si me permite decirle a usted que quisiera más a los directores de canales dominicanos. ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Se lo dice! ¡Pero Dios mío! ¿Se lo digo? ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Óyeme! En Nochebuena y 31, la vida no se compone de combo nada más. Es que hay otra cosa que pueden poner, pero combo y combo. ¡Caramba! ¡Bueno! ¡Yo lo quisiera! ¡Lo quisiera más! ¡Ay, mi madre! ¡Te quisiera más! ¡Aló! ¡Pero va! ¡Te quisiera más! ¡Dime, si el merengue de toño eso ha matado! ¡Sí, número uno! ¿Sue lo que más ha cenado? ¡Número uno! ¡Dale, vieja! ¡Dale! ¡Una botella de soda grande! ¡Una botella de soda grande! ¡Llámame el tipo 12! ¡Abre! 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 ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Oche! ¡La madre de Ipe le ganó! ¡Dale! ¡Tú sabes lo que yo quisiera más, de verdad! ¡Sí! ¡Quiera más! ¡Que cuando yo le invito al cine, que le invito a la prima o a la amiga! ¡No iba! ¡Que al final le exigen más que ella! ¡Dios mío! ¡Que le invito a hacer una extensiva! ¡No iba! ¡No! ¡Pero ven el que más sonó del año, pues! ¡Usted quisiera más! ¡Sí! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡El año nuevo! ¡Sí! ¡Que me llamen las damas! ¡Que me llamen las damas! ¡Que llamen buenas! ¡A los tígeres los dejen trabajar! ¡Alo! ¡Buenas! ¡A los tígeres los dejen trabajar! 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 ¡Se cayó! ¡Buenas! ¡Buenas noches! ¡Sí! ¡Ay! ¡Que quisiera más! ¡A la vez pelear tanto! ¡Cada vez que llego! ¡Un poquito pasado! ¡A la hora establecida para llegar a la casa! ¡Eso es malo! ¡Ponerle establecer horas! ¡Ay! ¡Que quisiera más también! ¡Y dejara todas las cosas bien agarizadas cada vez que la uso! ¡Ay! ¡Ay! ¡Te quisiera! ¡Te quisiera! ¡Te quisiera más! ¡Buenas! ¡Uy! ¡Pero que trepe! ¡Te quisiera más! ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Hola! ¡Hola Jorge! ¿Cómo estás? ¡Bien mi amor! ¿Quién me habla? ¡Paloma es mi nombre! ¡Hola Paloma! ¿Cómo estás? ¡Me encanta tu nombre! ¡Muy bien! ¡Feliz año nuevo! ¡Gracias Paloma! ¡A ti y a todo el equipo! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Gracias Paloma! ¡Honestamente Jorge! ¡Yo no tengo ninguna queja! ¡Yo lo quiero así! ¡Tal cual! ¡Ah! ¡No! ¡Pero! ¡Ay! ¡La inquéjales! ¡Qué tienda! ¡Qué tienda! ¡Porque no es queja! ¡Y él no tiene queja conmigo tampoco! ¡Porque nos pasamos el año nuevo! ¡Un maratón de seis... ¡Ya! ¡No! ¡Pero usted es una pareja donde! ¡Toma una cabita! ¡Ah! ¡No! ¡Pues está bien! ¡Una cenita que él preparó y hizo un dip de espinacas! ¡Ah! ¡Pero yo tan cual! ¡Y ahí la pasamos felices! ¡No lo pasaron bien! ¡La versión extendida! ¡Perdón! ¡La versión extendida! ¡La versión extendida! ¡No, pero no! ¡Ya! ¡Que cada película de esas era tres horas! ¡Exacto! ¡Cuatro! ¡Casi cuatro! ¡Exacto! ¡Ah! 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 ¡Si ellos son felices! ¡Suy bien! ¡Wow! ¡Es un testimonio! ¡Sí! ¡Te quisiera más! ¡Pero bien! ¡Te quisiera más! ¡Se cayó esa llamada! ¡Dale! ¡Sí! ¡Buenas tardes! ¡Digo buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas! ¡Sí! ¿Usted quisiera más? Yo lo quisiera más si dejaran de prometer tantas cosas cada vez que va a llegar el año nuevo y cuando están en sus afanes del día a día que no sigan prometiendo y no van a cumplir lo quisiera más a los políticos ¡Oh! ¡Qué! ¡Gracias! ¡Así sí! ¡No! ¡No politicen! ¡Qué gracia! ¡Ay Dios mío! ¡No se quisiera más! Por eso es que el Molina tiró dura ¡Ay sí! ¿Qué pasó? El Molina habló duro Yo pasé por aquí Es que le di un vaído Sí, pero que él tronó contra las mujeres que se hacen cirugía y a los hombres que viven cuidándose como muñecos ¡Hola! Sí, le mandó su fueguillo Su fueguillo No reprendió Ah no, pero entonces es muy importante que esa hoja Él habló también de otras cosas Bueno, sí, pero sobre la corrupción y demás Ah, bueno Vamos a ver Una reprensión para los ciegos Te quisiera más Y las cerdas Cochi Te quisiera más Si te invito para el rally que dice que no que no que es lo que va a un grupo de borrachones Entonces estoy allá y me manda un mensaje que por qué yo no le hablo que por qué no le mando mensaje con total ¡Ay, Dios mío! ¡Dios mío! ¿Y fuiste al rally del borracho? ¡Bueno! ¿Tuvo bueno el rally del borracho? El rally tuvo bueno Sí, activo los muchachos activo Dios mío Mucha gente Una realidad ya el rally del borracho Una realidad Una realidad Una realidad Una realidad Buenas Te quisiera más si le cambia el vehículo ¡Oh! Si le cambia Si le cambia el vehículo ¡Oh! ¡Bien ahí! ¡Qué bello! Así hasta yo lo quisiera Interesada Materialista Interesada ¡A lo buena! ¡Eres a amar! ¡A lo buena! Materialista, buena Hola Hola Te quisiera más Dale, mira ¿Cómo está? Bien, mi amor Estamos bien ¿Quién me habla? Es que ella Desde que ¿Cómo se chice? ¡Ah! ¡Ay, Massachusetts! Dime, mi amor ¡Feliz año nuevo Para todos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡A que no hay día! ¡A que no hay día! Que está estancado Está atrasado Está en lentitud Que se motive el hombre Le ponga para eso ¡Claro, claro, claro! ¿Y qué es lo que pasa, negra? Que tú no le ves como ese Ese ímpetu No, como que está muy lento En los trabajos Como que no cambia No sale de su zona de confort ¡Ah, no! Sí, mi hijo ¡Ay, mi madre! No lo dejes por eso, negra Que es tan difícil Pero habla con él Te quisiera más Dale para la diva con leche Difícil, si lo sabré yo Te quisiera más El viaje 3 se ha pagado el hacho Que desde el 31 no ha vuelto ¿Cómo es la cosa? Que desde el 31 salió en la noche a celebrar ¿Qué? Y no le ha pagado el gusto ¿A dónde? ¿Y que no ha vuelto? Señor, aguante Eso es mucho, eso es mucho No, pues nada quiere más No, pero... Eso es mucho más demasiado No lo puedo creer Sí, porque le ha pagado el gusto desde el 31 ¡Dale de baja! ¿Estás segura que le va bien? ¡Un anuncio! ¡Ey, ey! No, porque puede ser Que se ha llegado con un familiar Exacto, sí ¿Y tú por allá en el campo? Ahí mismo, madre Te quisiera más No, ay, señor Te quisiera más Buenas Dale, negra Te quisiera más Si no me peleara tanto Porque yo como en la cama Así que cuando teníamos amores Yo comía en tu cama Y no te quillaba Porque come en la cama Ah, ok Te quilla ahora, Jochi Se quilla, se me pelea Una cama que la tempré yo con mi dinero Pero cuando yo iba a su casa Donde ella vivía Con su mamá y su papá Y yo entraba a la habitación Y yo en la cama de ella Y no peleaba Explícame ahora Dios mío Que ahora ella pelea Porque él come en la cama Porque él come en la cama Pero antes no le peleaba Y ella misma le llevaba la comida A la cama A la cama Ay, Dios mío No la volte por eso, ¿no? Después de tres años La cosa cambia Que siempre hay cambios Hola, mi amor Lo quisiera más Si no se me durmiera Después del cañonazo Ay, después del cañonazo Se te duerme Me dijo Que son las 12 Yo íbamos a contar No Oye El cuerpo cansado Y yo estaba viviéndome Un equibes Oh Mira qué bien Se hace aquí en Nueva York A 12 Y él se durmió Ah, eso fue que se acurrucó A la cama Después del cañonazo No, ya le van a crecer Ya Imagínate Pero él dijo Que eran a 12 Ya, que estaba bueno ¿Y qué cosa tuvo a la 12 A la detrás Y estaban viendo la bola? No, eso de la televisión No, eso de la televisión En la televisión En la televisión Sí, claro El próximo año Traelo para acá Yo estaba viendo No, pero traelo para acá El año Tú sabes lo que dicen De eso, ¿verdad? ¿Qué dicen? Claro, yo no tengo enemigos ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? No, no hubo nada No hubo nada Ni nada Eh, mi amor No hubo nada Después del cañonazo Está durmiendo Sabroso Son buenas Buenas Hola Si te quiera más Es verdad De que se da más Me preparé Hola Sí Estamos hablando de eso Nosotros Aló Y tú Aló Buenas Hola 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 mi amor Que le haña nuevo Igual Mi vida Para ti Yo tengo dos La primera es Que lo pusiera más Y cuando yo meto la mano Él no me da una mano tarde ¿Cómo, cómo, 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 cómo meto la mano? Ah, tú metes la mano ¿Qué? 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 Bocato Ajá Si yo me despiento ¿Por qué pedido usted tiene? Perdón, que tú Tú metes la mano ¿Y qué le haces? ¿Eh? Mi amor Dice que duerme Tengo un trigo Yo pensé que yo estaba flojo Pero eso ¿Cuál es la otra, mi amor? Ay, si no aumentaron el límite La tarjeta de crédito Ay, mi madre Ay, que lo que él no quiere es compromiso Para mí que no está entrando Eso es Para que no le dejen en la madre Eso no es que pase Dice, no Porque ella quiere que le aumenten el límite de la tarjeta Pero cuando ella tira la mano Entonces la frena Eso que no quiere es tener ese compromiso Ya, ya entiendo Claro, porque después ella le va a decir Pero yo te atiendo Sabes que tú tienes los tuyos asegurados Tú me debes No Ten deuda paga, lindo Claro Ay, que no Dale, bien Te quisiera más buenas Sí, te quisiera más Si por lo menos supiera cocinar un chino Hacemos un rostito con coco Ah Pero tú la conociste así, negro No, no No, no Tú sabes quiénes se están queriendo mucho Elvin, Isabel Ah, Isabel Isabel Le llaman los camadores Los camadores ¿Se casaron, señor? ¿Se casaron ya? Cansado, cansado Sí Te llevó a Pavel Núñez Que le acosaron más La pavelada Me gusta, me gusta ese matrimonio Aló, buenas Aló, buenas Ay, sí Ay, te quisiera más Buenas Te quisiera más Si ese clóset Si ese clóset no estuviera lleno de tantos zapatos Oh, padre Las mujeres sí tienen zapatos A vivir la voz Y qué se regaló ahora Qué se regaló ahora Qué se regaló A ver, a ver Más zapatos Anda, pavelada Acostúmbrate No la botes por eso No sueñes con que eso va a cambiar Ay, mi madre Que no te reviste el cel Que no te reviste No, no, por eso tampoco Por eso, por eso Ay, mi madre Dios mío Te quisiera más Buenas El próximo tema de Lion va a ser ese No me reviste el celuete De Lion De Lion no De Lion Ah, de Lion Lion, Lion Decídese ¿Cómo es que se llama? Lion Lion ¿Fue cómo te busciste Lion? Lion, William Tú vas a estar complicado, viste Lion No le pare Lion De Lion De Lion De Lion De Lion Dios mío Increíble No hay torta como eso Ah, los buenos William ¿Qué es eso? Te quisiera más Buenas ¿Qué es el saltaglo? Te quisiera más Sí Oye ¿No es el milito Con la amistad marcado? ¿Qué? ¿Qué? Que era unos amigos míos Y que era abriendo mi rumbo Cuando me iban ayer Buscando milito Ay Oye Y la botella Ay, mi madre Madre Dios mío Ay, cada vez que eliges Producto Rico Estás colaborando con el desarrollo integral del país